Música Muy buenas tiendas y buenas a todas nosotras haremos de Chew Probablemente saliendo un poco de lo que es Marvel de DC Comics Le haremos este pequeño cómic llamado Chew Que seguramente a más de uno le va a encantar No solamente por el arte sino por la historia que nos está trayendo de parte de Image Comics Si no se quieren esperar a los videos, quieren leerlo de un solo o quieren verlo sin censura Les dejo el link de meganana.mx donde pueden encontrar los mejores cómics de DC, de Marvel, de Image, de Dark Horse, de Vertigo, etc, etc Aquí pueden leerlo de manera online y totalmente gratis Y si quieren verlo en pantalla completa le pican en este cuadrito y bam ya lo tienen Listo listones Así que sin nada más que decir pues vamos a comenzar Y gracias por aquellos que lo tramucatean No sé cómo se diga Aquellos que lo traducen le ponen los globitos Muchísimas gracias aquí está HGB Williams Y Arsenio Lupin Un beso, un abrazo muy grande a todos ellos Que hacen un gran esfuerzo para traernos estos cómics Así que ahora sí sin nada más que decir Comencemos con esta historia El señor Boss dice Muy bien de aquí en adelante mientras esto dure usaremos nombres clave ¿Está claro? Aquí está el señor Baker quien ha creado una maqueta del lugar al que van a robar Así que se la van a comer y con eso van a prender los escapes, donde ponerse, donde escapar, donde ir, donde meterse, etc, etc Además de eso el señor Cook ha creado comida especial para que todos ellos estén fuertes, sanos y en la mejor condición para la misión Aquí tienes un poco de proteína extra para que estés bien fuertota También un poco de sopa Y bueno, come ensalada Eddie, tú confía en mí Come mucha ensalada Así que es hora de presentarse Pues este equipo, algunos ya han trabajado juntos Pero no todos ellos Así que se presentan Señor Knife, ladrón Señor Gun, francotirador Señorita Strong, ladrona músculo Señor Gateway, conductor Señor Locke, ladrón Pareja de Saffron, nombre real, Eddie Moly Señorita Smart, ladrona de reconocimiento basano Ella es Saffron, es decir, estos dos son parejilla Así que bueno, gracias a la señorita Smart parece que tienen toda la información que necesitan Dónde está Diorno Bucati, dónde se esconde, dónde hace sus transacciones Qué come, qué hace, qué podría salir mal, qué podría salir bien Ella lo tiene todo planeadito Así que ha llegado la hora del golpe Este es Gon, estoy en posición Así que les voy a narrar cómo va el trabajo El señor Gon se va a colocar en la azotea del edificio Suroeste adyacente al edificio Bucanati Cerca de la entrada trasera Desde allí puedes activar la caja de conexiones del sistema de vigilancia de Bucatini Después de eso mantendrá los ojos en el edificio Y eliminará los guardias restantes de Bucatini si las cosas salen mal Pero parece que algo está saliendo mal Pues nuestro francotirador se ha mareado ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestro francotirador tiene ganas de vomitar El resto de ustedes esperarán a que el equipo de recolección de Bucaniti Empiece sus rondas y la señal de la señorita de la salida del señor Gon Y bueno, parece que estos dos tienen una historia con el hombre al que le van a robar Pues parece que es el capo más poderoso Y han sido mandados por el segundo capo más poderoso Y no tiene nada que perder porque de hecho ellos le deben dinero al capo más poderoso Así que esta es su misión, vida o muerte Lo que puede salir mal puede salir mal Pero este es el momento Estos han planeado cada detalle ¿Está bien señorita Strong? ¿Qué demonios es un agreg... Y parece que también se está sintiendo un poco mal la señorita Strong Quien dice yo me encargo y simplemente rompe las cadenas utilizando su poderosa fuerza Por eso la señorita Strong Claro que sí Así que los guardias restantes están arriba Parece que el señor Gon tendría que deshacerse de ellos Pero parece que algo salió mal Un vomitoso Y el señor Gon quedó en el suelo Y parece que los guardias de medianoche también están llegando Y parece que los han descubierto ¿Qué están haciendo ahí? Parece que nos quieren robar Y parece que tendrán que enfrentarse unos con otros Señorita Strong Y parece que esta también ha vomitado igual que el señor Gon Así que sin saber qué pasa Estos dos son atacados por Mr. Knife Quien demuestra sus habilidades lanzando cuchillos Pero la cosa no será tan sencilla Los han descubierto Y la ráfaga de balas empieza a caer de los cielos Censura censurosa Recuerden que pueden verlo sin censura censurosa En megrana.mx Marima Mi nombre es Y parece que no le fue bastante bien Pues esta terminaría en los suelos Y pues es hora de escaparse Parece que el conductor El chofer Gateway Se ha escapado Y parece que ellos también tienen que hacer lo mismo Así que estos salen corriendo Y a la mañana siguiente Es hora de que llegue la policía Soy Bosco Y este es Chu Policía de homicidios Algo así como La ley y el orden Policía de casos especiales Así que Hay algo interesante Y ya se van a dar cuenta Pues el pequeño Chu Acaba de tomar la sangre Y se la está chupando Así es La está chupando La está saboreando Pero ¿Por qué? Se estarán preguntando Bueno Este es Tony Chu Tony Chu es un policía Y Tony Chu es un civópata A los que no sepan que es esto Significa que puede darle un mordisco A una manzana Y tener una sensación en su cabeza Sobre en que árbol creció Que pesticidas se utilizaron en el cultivo Y cuando fue cosechada O también puede comer pollo frito Y vería cosas totalmente distintas Por extraño que parezca El único alimento que Tony Chu puede comer Y que no le produce una sensación psíquica Es la remolacha Lo cual en el caso de este caso Es precisamente el problema Bloqueado Si no me extraña Parece uno de nuestros espectadores Se ha vomitado Y si parece que Tanto pollo cocido Supongo algún tipo de ensalada de vinagreta Ridícula Queso de cabra Y remolacha asado Lo que parece Así que Esta remolacha bloquea Todo lo que el buen Chu Podría lograr Percibir Todo lo que este Podría llegar a saborear Pero le dice ¿Quieres un poco Más? ¿Quieres ir más a fondo a Chu? Pero dice Sí, sí Pero no lo haré con los federales aquí ¿Acaso será que Chu Muerde a las víctimas? ¿Será que Chu Puede descubrir mucho más? Y bueno Aquí está El buen Barney Five ¿Qué carajos estás haciendo? Este personaje Es de Andy Griffith Show Eh Hey Deja trabajar A los policías De verdad Por supuesto A Chu No le cae muy bien Que le digan Que no es un policía De verdad Así que simplemente Se la lleva de aquí Y parece que Chu Tiene una buena reunión familiar Más noche Así que Veamos ¿Qué pasa? Pues es hora de la cena ¿Estás segura de esto? Tú mismo lo dijiste Mantén tus rutinas Haz como si todo fuera normal Sí ¿Pero qué pasa? Sí Jesús Eddie Puedo manejarlo Ok ¿Lo has entendido? Puedo manejarlo Sí Ok Yo entendí Y bueno Con un besito muy cariñoso De la señorita Smart Te veo luego esta noche Eddie Y así El buen Eddie Que se sacó la lotería Con esta tremenda waifu Pues se va Mientras esta llega a casa Llegas tarde Lo siento Me retraso Quiero decir Me retrasé Esto es Rosemary Chushen Hermana mayor Bueno Entre la cena Se está enfriando Por tu culpa Has hecho esperar a todos ¿Todos? Hola ¿Cómo estás Hermano mayor? Y esta es Zaffron Chu La criminal Sibopar Contra Tony Chu El policía Sibopata Hola Este es el final De nuestro primer capítulo El capítulo 1 Como ven Es una serie Un tanto extraña Y pues con un humor Un poco crudo Así que si quieren Que sigamos Leyéndolo Déjenmelo en los comentarios Si tiene buenas vistas Seguiremos Narrándolo Así que ¿Qué esperan? Déjenmelo en los comentarios ¿Qué les ha parecido La buena Chu? El buen Chu El Chu en general ¿Les gusta? ¿No les gusta? Déjenmelo en la cajita De comentarios Ahí nos seguimos Comentando Y por el momento Es todo Este es el capítulo Número 1 Al momento Solamente hay 6 capítulos Que como dije Pueden leerlos En Medrana.mx Si gustan Les dejo el link En la descripción En el primer comentario O si no Esperen a que los saquemos Aquí en el canal Narrados Así que No se vayan muy lejos Déjenmelo en los comentarios ¿Qué les parece? Y ahora sí Sin nada más que decir Se despide Caritas Verana Salud 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 Gracias por ver el video.